Llega un hombre del sur que lo habla todo con la Z Buenas tardes, Brasil, México, Argentina Maia 101 dice que la técnica esta del bizcocho se llama 1, 2, 3, 4 por Argentina La de medir sobre el brazito Hoy, buenas tardes a todo el mundo Vamos a repetir el bizcocho, bueno repetir no Bueno, vamos a variar un poquitín el bizcocho que hicimos en la olla horno del otro día Porque el hilaz por Taiwán me dice que no puede encontrar ahora mismo la olla horno Y que ella quiere hacer el bizcocho en sartén Y mi tocaya por Tarragona, la que me regaló la cucharada esta para poner las otras cucharadas Dice que tampoco encuentra la olla Vamos a ver, vamos a hacer el bizcocho en sartén Necesitamos dos sarténes que sean del mismo diámetro Creo, esto no lo he hecho yo nunca, eh Esto lo he estado investigando y me lo han contado a mí Pero esto no lo he hecho yo, como tengo que hacerlo, pero no lo he hecho en mi vida, eh Creo que aquí se acaba la carrera de video nuestra, cariño Es una lástima porque no hemos llegado a triunfar, eh ¿Qué lástima? ¿Dónde está? ¿De qué se ha tuestado? Pues coge ¿De qué se ha tuestado? Sí, que se ha tuestado la pila Al río que te ha hecho algo Vamos a asar como siempre el yogur, un yogur natural del sabor que tengáis Si puedo abrirlo, no tengo uña, no lo puedo abrir Un yogur, eh, lilac, eh, de soja, natural de soja, si para ti Si se ha tuyo Con la técnica del 1, 2, 3, 4, con el odio maiza El yogur, repito, del que os guste, del que tengáis Ahora vamos a asar, hoy vamos a cambiar la táctica, como os dije, la receta Hoy vamos a utilizar aceite de semillas, aceite de girasol en vez de utilizar aceite de oliva Como utilizamos el otro día Así que vamos a asar el yogur Y la misma medida del yogur de aceite de girasol Y también hoy vamos a lavar esto, así que vamos a ir cortando, cariño Ya tenemos el yogur limpio Y aquí tenemos asado el yogur Y la medida del yogur de aceite de girasol en este caso Para cambiar algo la receta a la que hicimos ayer La echamos 2 de azúcar De la que más os guste 2 de azúcar y 3 de harina De trigo 3 medidas de harina de trigo Cariño corta, cojizaje más largo Ya tenemos las 3 medidas de harina de trigo Aquí vamos también, ahora vamos a coger el royal Levadura en polvo royal Aquí vamos también a cambiar un poquitín hoy la dosis Le vamos a asar 2 cucharadas de estas del café Dos cucharaditas de estas del café De levadura royal Que vendría a asar Medio sobre Este trae 10 gramos Yo creo que vendría a asar medio sobre Unos 5 gramos por ahí Abulto, eh No lo sé tampoco Y ahora vamos a asar una cucharada de bicarbonato zódico Pequeña, eh Una cucharada pequeña de bicarbonato zódico Si sale Que no es que sale Está permazado de la humedad Una cucharadita Pequeña de bicarbonato zódico Y la leche Leche Yo sabía que me daba algo atrás Siempre me dejo cosas atrás Que es la leche esto Esto es la leche Esto es la leche Una medida de leche Lilac Leche de zoja Esta es leche normal Para ti Leche de zoja Y ahora sí A mí lo que más me gusta es montarme en el helicóptero ¿Puedo arrancar ya el helicóptero, cariño? Cuando le tapes la leche Vamos a arrancar el helicóptero Y lo vamos a batir todo muy bien ¿Dónde está el volante? Aquí Hoy lo vamos a hacer de dos colores A intentar hacerlo Así que vamos a echar la mitad de la masa La vamos a pasar a otro recipiente Más o menos la mitad Y en este recipiente Vamos a añadirle ¿Cuántas cucharadas de cacao quiero que le añada? Tres Tres Pero no es muy grande No es muy grande ¿Así? Sí Tres cucharadas de cacao En polvo Colacao, cacao Lo que tengáis De cacao Nosotros tenemos este cacao soluble Hacendado De usar y tirar Cuando se gasta se tira En el bote digo Bien Vamos a batirlo también este Ahora la sartén Ahora la sartén que vamos a poner abajo Donde vamos a echar las mezclas En principio No la que va a tapar Sino donde vamos a echar las mezclas Vamos a coger un buen trozo de mantequilla Y la vamos a untar por todas las paredes Además de luego Cuando tengamos toda la mantequilla juntas Le sacaremos un poquitín de polvereado de harina Para que no se pegue nuestra maza Ya tenemos nuestra sartén Con la mantequilla Y las harinas polvoreadas Vamos a echarle la maza En el centro Y que se vaya repartiendo sola Primero la amarilla Las echamos todas Y las dejamos que se Bueno, un poco Que se nos vaya repartiendo Poco a poco Una vez que hemos repartido ya algo Lo que es la La maza amarilla Vamos a echar la que teníamos de cacao Que está muy espeso Esta me está dando a mí malas pinas Con la receta que me ha dicho esta mujer Me está dando a mí malas pinas Porque yo esto lo veo muy espeso Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver lo que sacamos de aquí Algo saldrá, ¿verdad cariño? Sí Algo saldrá En fin Vamos a repartir la que teníamos de acá Y también esa de ahí encima Que lo único que veo es que acá Pues levanta Vamos a terminar de sal amarilla Está muy espeso No necesitas más manos ¿Qué? Que necesitas más manos Lo que necesitas Que ahora me voy a decir No has dicho la receta bien Terminamos de sal Terminamos de sal Lo que era la La maza del Apuramos la maza que teníamos Del chocolate Del cacao Y por último Terminamos con la maza amarilla Era este, ¿no? Sí Pues bien Vamos a ensandar un fuego Y lo vamos a poner al mínimo Que no sea ni el más pequeño Ni el más grande Uno así normalito Este es el tercero quizás, ¿verdad? El segundo Son dos iguales ¿Son dos iguales? Sí, uno más chico y uno más grande Lo ponemos al fuego al mínimo Yo creo que esto nos va a superar, ¿eh cariño? Sí A ver, vamos a ver si no tenemos que cerrar el canal Ponemos la sartén La tapamos con la otra Ya digo que estas son las de la tortilla La sartén de la tortilla Entonces Hay que adaptar Hay que adaptar la masa A lo que es A ver si entra Porque esto es que Ahora La ponemos la otra encima Esta es que es la que utilizamos por la tortilla Y tiene aquí una unión Y así la vamos a dejar 20 minutos, ¿verdad? Yo siempre digo 20 minutos Sí, sí Luego sale dos o tres horas Lo que salga 20 minutos A los 18 Por ahí Estaba dos minutos antes Vamos a ver Si se nos está haciendo lo bizcocho O tenemos que hacer De hacer vídeos de cocina Venga, a parar 20 minutos Bueno Han pasado los 20 minutos Sin embargo Esto todavía no está Todavía está muy blando por arriba Esto es que va a depender también Del grosor que tengan las sarténes O sea que hay que irlo vigilando Porque si las sartenes son más finas Las sartenes son más finas Tardará menos Si las sartenes son más gruesas Pues lógicamente tardará más Así que vamos a dejarlo ahí Hasta que es capaz de desarrollar Bueno, esto ya parece Que está algo seco por arriba Se nos va a quemar Como nos cuidamos Ahora hay que separar esta sartén Esto lo suyo es que llamáis a un vecino Porque hay que untarle Untarle mantequilla Ahora aquí a esta sartén Y esto quema Así que lo suyo Haz que llamáis a un vecino Y que lo haga él Por si se quema Que sea él Pues bien Una vez que le hemos untado La mantequilla O la margarina Al bizcocho Le ponemos la tapadera Y le vamos a dar la vuelta ¿Veis? Como está cuajado Cuidado que todavía No lo hemos terminado de hacer Y lo vamos a dejar Pues Yo no sé Otros 8 o 10 minutos Hasta que se nos haga Por la parte de abajo Bueno Esto ya está Lo he tenido 40 minutos Pero esta cara Antes de darle la vuelta Lo tuvimos 40 minutos Creo que no me ha pasado algo También como es la primera vez Que lo hago Pues no lo sabía Entonces No sabía bien Y depende del grosor De la sartana Por eso Deais de andar vigilando Y por esta cara Lo hemos tenido 10 minutos Justo y cabal Y aquí está ¿Veis? Este es el resultado El caté El chocolate No lo hemos distribuido Muy bien Y está aquí Por los bordes Y eso Pero aquí está Nuestro bizcocho Entonces Ahora Lo vamos a Dejar Que se enfríe En la sartén Y luego ya Pues lo pasaremos Al plato Y le haremos Un corte A ver que tal quedó ¿Estamos cariño? Estamos Que hay que el chocolate Sale más por el centro Mira ese que ha visto Por el costado Haberlo echado tú No entiendes el discurso Tú menos Todavía anda un poco caliente Pero lo voy a dar maldad Yo ya Iba a decir yo Ya Porque resulta De que Tengo que amantar El vídeo Y todo Si no lo tiro Entonces Vamos a ver Este bizcocho Muchas gracias A cocina Vegana De ahí fue donde Hemos sacado La receta Veis como También está Esponjoso Algunos Os preguntaréis Que no he mentado Los huevos Me he dejado Atrás los huevos No No es que no Lo haya dicho Es que No lleva huevos Todavía anda caliente Todavía está caliente Pero veis Aunque sea una guarrada Cogerlo con la mano Acércate Cariño Que se vea Bien Veis como está Esponjoso Y este pues Sería El chocolate No lo hemos distribuido Muy bien Pero fija Que nosotros Estamos de campo Este sería Nuestro bizcocho Sin huevos Y usted Está bueno Estamos En el blog De ingredientes Es mala educación Hablas con la boca llena Que se pasa mucho rato Y en el blog De ingredientes Como iba diciendo Pondré Todos los ingredientes Que lleváis Esto Es una receta Vegetariana De cocina Vegana 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 Gana Que tienes tú De comer Solamente Que yo he utilizado Leche normal Y un yogur normal En vez de utilizar Soja Tanto en la leche Como en el yogur Y esto sería todo Así que ahora A comentar Como locos Que me he jugado Mi carrera profesional Por hacer esta receta No he llegado A triunfar todavía Pero bueno En ello estamos Slit bye